El Negrito de la Salsa El Negrito de la Salsa Yo vengo trayendo bomba, para el que quiera danzar Yo vengo trayendo bomba, para el que quiera danzar Este ritmo sabrosito, que te hace hasta sudar Este ritmo sabrosito, que te hace hasta sudar ¡Escucha! ¡Ay, ay! Aprenda a irlo ¡Ay, ay! Con el grito de la salsa ¡Ay, ay! Bien sabrosito ¡Ay, ay! Con el grito de la salsa ¡Ay, ay! Baila bonito ¡Ay, ay! Con el negrito de la salsa ¡Ay, ay! Bien sabrosito ¡Ay, ay! Con el negrito de la salsa ¡Ay, ay, ay! Con el negrito de la salsa ¡Ae! 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 ¡Eh! ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Carruzela! Pa' que lo gocen en México ¡Carruseles! Pa' que lo gocen en México 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 Pa' que lo gocen en México